Y muy buenas gente, bueno, aquí Goku69 y seguimos aquí mi colega y se nos unió Rubén, Rubén, saluda. Buenas, buenas. Bueno, y el colega anda por aquí, por aquí también saluda, saluda. Muy buenas. Bueno, estamos aquí y estamos pensando, si toca agua nos hundiremos, eh, a ver hasta dónde llego a bajar, eh. A ver, a ver, eh, 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 uh, eh, va, 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 va. Bueno, vamos a liarla un poco con el helicóptero, vamos a dar vuelta. ¿Dónde hemos lanzado? Eh, pero aún dispara, chaval, eh, mira, mira, mira cómo dispara. Ya no dispara. Bájate, 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 bájate. Vámonos. Bueno, y como me decían el otro día, que este tío que nada, pero nada brutal. Tú mira, eh, solo con un botón. Tú mira y no se cansa, tío. Ya podíamos nadar nosotros igual. Y eso, mira que está como un espagueti. Bueno, gente, vamos a ir llegando. Ay, que el da tos. El niño se me escapa y está atado. Cuidado. Esto cuando crezca, malo, chavales. Malo. A ver, a ver. ¿Qué cogemos? ¿El helicóptero otra vez o qué? O saco un quaza y me pongo a hacer mortal, eh, Rubén. Pues vale, pues, a que te sembrante, robalo. No se puede robar. Hay que cambiar de sitio. Nunca deje robar, chaval. No se roba. Voy a ir a lavárselo. Coge lo prestado. No, yo he prestado tampoco porque hay que devolverlo. Yo lo cambio de sitio. De su propiedad a la mía. A ver, ¿cuál me mola más? Hay uno grande y uno pequeño. Prefiero el pequeño, eh. A ver si llego nadando porque después de media hora nadando... Pues, como que... El tío, no sé, no se cansa. Mira. Si es igual, eh. No pide un bocadillo. No pide nada. A ver, ¿qué podemos coger? Eso no va a andar. El de vela esa hay que abrirle la vela. Y las de la doyza no van a andar, Rubén. Hay que coger esta mini lancha. Y se la voy a aparcar al tío delante de casa. A ver, ¿delante de casa? A ver, hay que ir a ver dónde vive. El tío yo creo que vive en esa casa de ahí. Creo, eh. Creo que es ese de ahí de la casa. ¿Ves la casa esa? Que está ahí cerca. Y yo creo que tengo posibilidad de meterle el barco en casa. Yo creo, eh. Sube, hombre. No te acuerdas. Sube. Ya empezamos, ya empezamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bajón de FPS. ¿Te das cuenta? Lo que te decía. Y ahora... A ver si se me quita cuando monten el barco. Vale, 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 vale. Recuperamos el bajón de FPS. Bien, bien. No nos fastidia mucho. Nos va a dar algún bajón. Es que están nuevos FPS. Cuidado que vas de frente. A ver, espera. Que estaba mirando una cosa ahí. Bueno, ¿dónde decíamos que estaba la casa de ese hombre? Ahí, ahí. Perdonen esta... Es que hubo ahí unas bajadas de FPS y algo de lag. Pero yo creo que ahí no soy capaz de meterle el barco para casa, eh. No, yo creo que este no vive aquí, eh. ¿Tú crees que vive aquí? A ver. Voy a ver, voy a picarle a la puerta con el barco. Llegué. A ver, quieto. Ponte de pie. Ponte de pie. A ver. Ahí te dejo la lancha, compañero. Y te llevo la bicicleta. Es que me hacía falta. ¿Cómo corre esto? A ver, espera, que no sé andar en bici aquí. En la X. En la X. Muchas veces. Vale, vale. Guay, guay. Mira, está acá. Está como una bicicleta. ¿Qué? Rubén, me te cierra la puerta. ¡Bum, bum! Yo aquí soy... Tienes que decirme sí, amo. ¿Oíste, plebeyo? Y tú igual, eh. Tú lo mismo. ¿A que sí? Ay, que me pegan. Eh, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Para sacar musculatura. ¿Qué hacen esos por ahí? A ver, a ver. Voy a hacer una cosa. ¿Cómo salta esto? A ver. Eh... Triángulo, creo. No, no, el triángulo dispara a mí. Vamos, vamos allá. No sé cómo funciona esto para saltar. Ahí me bajo. A ver, a ver, a ver. Espera, espera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una moto. Mi moto. No, una moto. Esto es mi moto. ¿Qué? ¿Tú qué problema tienes con la furgoneta? Que te paso por encima. Que te paso por encima. Y el del taxi, que esto es una moto todoterreno, chaval. Es la moto que más fuerza tiene del GTA. Y... Y te lo apuro. Te lo apuesto lo que quieras. Y a este lo vuelco casi. Mira, contra el camión. Pepepinazo le metí al camión. A ver, ¿qué podemos hacer con la moto esta? Volar. Volar. A ver, pero... Para volar con esta moto, mira. Yo te voy a enseñar cómo se vuela en este juego. No sé si lo has visto alguna vez. Pero... Bum, 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 bum. Vale. Vamos a ver si volamos con la moto, ¿eh? Vamos a intentarlo. Vamos a volar... De la moto. ¿Viste cómo vuela? De la moto. Casi vuelco a la furgoneta. Con la moto, chaval. A ver, vamos a ver... Daños. Daños, a ver. Nada, no lo hice mucho. Que no se queje. A ver, ¿qué podemos hacer con la moto? Decirme algo vosotros dos. A tú ya no me dices nada, ¿eh? A ti... A ti ya te dejé mal aquel día. ¿Cuánto fue el giro que hice? Te tengo que enseñar ese vídeo, chaval. ¿Que me haga un mortal con la moto? Ya me dijiste algo bueno. ¿Viste? Ya lo hizo la moto. Oye, tú no la buches, chaval. Jodido el niño. ¿Lo viste que no la bucheo? ¿Quién va disparando, eh? No la líes, eh. Con el ratón que te estoy viendo. Mira por dónde sube. Esto sube por una pared, eh. Mira, mira, aquí hay... Con penetración. He esperado. Pero pasa que tengo que ir por la acera. Pero aquí no hay gente. Invertido. ¡A la vieja, la vieja! ¡Vámonos a la vieja, boludo! ¡Uh, buh, 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 buh! Y a ti te paso por encima. Eh, espera, espera. A ver, yo tenía que hacer algo. Y algo voy a hacer. Nah, ponlo encima del... Sí, eso, encima del teclado. Para que no estés volando por ahí. ¡Oh, oh, oh, oh! Esto no sube por aquí. ¡No sube, no sube, no sube, no sube! Rubén, desbloqueame la tablet y busca el truco del quad. ¡Qué menudas escaleras que me acabo de encontrar! ¡Culo atrás! ¡Culo atrás! ¿Alguien puede decir el que haces con la moto? Yo, chaval. ¡Buah! Y mira cómo chaschispa el tubo de escape. ¡Bum! ¡Que la vuelco, que la vuelco, que la vuelco, que la vuelco! ¡No, no! Mira, mira, haciendo drift. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dispara al aire! Dicen que balas al aire no se pueden echar. Venga, voy a empezar a jugar bien ya, eh. A ver. Cuidado con el camión que nos va. Es que esto nada que alzas, tío. ¡No dispares! ¡Para quieto, para quieto, para quieto! ¡Que vamos, chavales! ¡Uf! ¡Salto épico, salto épico, salto épico, salto épico, salto épico, salto épico! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí lo tenéis! Para quien lo quiera y para quien no, también. ¡Bum, bum, 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 bum! Dale para atrás un momento. A ver, espérate. ¡Bum, bum, 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 plas! Mira, acabo de hacer un salto brutal. No sé de cuánto, que ni lo miré. Y mira dónde la voy a piciar, ¿oíste? Bueno, vamos a buscar otra vez. ¡Uf! Es que qué brutal el salto, chaval. Ahora... Quita, 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 quita. Quita, quita. ¿Qué? ¿Desde dónde salte? Desde aquí, ¿no? ¡Oh! ¡Lo encontré! Ahora vamos a intentar hacer, chicos y chicas... Lo hemos hecho para atrás, ¿no? Y ahora vamos a lo imposible. No dispares. Uh, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Nada, 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 nada. Para, 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 para. No se me dice nada. Le entré mal, le entré mal, le entré mal. Fue fallo mío, fallo mío. Perdónenme, perdónenme, pero ahora ya la voy a entrar, de verdad. Uf, cómo grinde Farolay, ¿eh? Y ahí también la grinde. Es que esto es muy complicado. O sea, hay que entrar ahí y hacer... Ah, me pilló el bordillaco, ¿eh? Claro. Dos veces. ¿Y cómo entré antes, tío? De caballito. Últate. Dale, entra a la galería. Entró. Vete a screen de pantalla, capturas de pantalla. No anda, tío, no anda. Ya la reventé, ya la reventé. A ver, para, para, para. Esto es... Ya está, nueva. Nueva, 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 nueva. No, 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 ¿viste? Ya diste cuenta. Pero antes no me lo hizo. Ya. O sea, fue salto épico y ya, como no va a haber más saltos épicos, ya no... No cambia de moto. Tal vez ha... ¿Eh? ¿Quién es tufa? ¿Eh? ¿Sí? Él. ¿Eh? ¿Qué dijo Carras? Él. Él. ¿Eh? No, no sé de quién dice entonces ¿Encontraste ese? A ver Ese, vale A ver No A ver, vale Esperad un momentillo Ahora sí, vale Ya me había liado yo ahí con Esa moto me va a molestar ahí Sí Bueno gente, estamos aquí recuperando sistema Vamos a ver esto, cómo va por aquí, cómo va No sube, no sube, no sube Uf, 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 uf Uy, no le di doble Bueno, 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 bueno Vamos a ver si el bordillo se me resiste con esto Esto no anda, en verdad, eh Esto atropella viejas Ya no es la primera vieja que atropella al cuar Esto sí dispara bien A ver, vamos a intentar hacer un buen salto Un buen salto Salto de medio lado con tirabuzón Y... Y me suicido ¡Mira, mira! ¡Oh! Le hubiera dado perfecta, eh Ya lo sé, que le hubiera dado perfecta Pero quería saltar en el aire Déjame hacer una cosa primero La vida Sí, en un momento No hay problema La gente ya sabe que vamos con trucos No... Bueno, y quiero hacer una cosilla ¿Tú sabes cómo se grinda una pared? ¿Eh? Yo no Así que no te voy a grindar ninguna pared ¿Por qué no sé grindar paredes, chavales? Lo he intentado mil veces Atropear viejas y las... No me dispares Que iba a atropear a la vieja ¡Oh! 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 Es que... ¡Oh! ¡Uy! Si me sale bien eso contra la parola, chaval Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Gente, bueno, gente, bueno, gente Bueno, gente, vamos allá Vamos allá Que quería grindar la pared No estaba diciendo que tengo que grindar una pared No me dis... ¿La grinde o no la grinde? Lo que pasa es que se me trabó ahí ¿No te fijaste cómo lo hice? Entrar así de lado y grindar la pared Pero... Ahí no me salió bien Es grindar las paredes Hay que grindarlas así ¡Oh! ¡Uy! Yo no Rubén, ¿tú? ¿No vas a ir a reunión de fútbol? ¿Sí? ¿A qué hora vas? Ah, bueno Eh, lo encontré otra vez, ¿eh? ¿Viste? ¡Eh! Chaval, a lo brutal A ver, voy a arreglar el quad Y bueno, gente Dime algo que quieras que haga con el quad Así, sin más Dime algo ¿Mortal aquí pa'lante? Tómalo 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 Y... Tómalo ¡Bum, bum, bum! ¡Ja, ja, ja, ja! Y espera que... Clavamos aquí igual Y tómalo Y tómalo Y tómalo Y tómalo ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Ja, ja, ja! ¡Chaval! No te lo crees, ¿eh? No te lo crees Aún no te lo crees Pues si no te lo crees Aún Te lo vuelvo a repetir Y desde otra perspectiva ¡Ja, ja, ja! Mira, 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 mira Venga Ya se acabó ¡Hala! ¡Ja, ja, ja, ja! O sea Acabo de hacer ¿Cuántos mortales pa'lante? No sé Porque no los conté ¿Verdad? Ahí en un momento Y llego aquí Contra una mierda de farola Y me caigo del cual Mira, y ahora te voy a hacer un manual Ya flipando todos aquí A ver la locura que va a hacer el Goku Que no, que no voy a hacer nada Mira, llego aquí Y clavo Y ahora vamos pa' atrás Bueno, me salió ¡Oh! Tengo que estar más recto y al borde O sea, clavas pa'lante A ver Tienes que hacerlo Más recto y al borde Más recto y al borde, Goku Te la vas aquí pa'lante Y ahora ¡Ah! No, no Más arriba Es complicado lo que quiero hacer Llegar a hacer El invertido Pa'lante Y cuando lo de pa' atrás Que caiga justo pa' atrás Y de la voltereta En la cuesta O sea, como cuando llego aquí Clavo así Y empiezo a rodar Es que ahí ya entré muy desfasado Pues un estilo Pero pa' atrás ¿Tú crees que eso ya es más Reto imposible? El día que lo haga Os lo grabo, gente Pero creo que no Hombre, que puedo llegar aquí A hacer así Pero segundas pa' atrás Ya No va, ¿ves? El mortal pa' atrás La frenada pa'lante Aquí, mira ¡Eh! ¡Uy! Si lo hago Sin apoyar el quad Flipas ¿Eh? Pero Era más difícil Venga, monta Monta Bueno, venga Vamos a dejar a hacer el bobo ya Proponme algo, tío Si es que yo más movidas De las que te hago ya No sé A ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Anda por ahí un poco ¿Qué hago? Pues me voy a subir Por aquí Y voy a trindar Esta pared Ah No salto bien No tiene potencia Esto Para Bueno, chavales Os voy a enseñar A hacer una cosa Vamos 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 Que nos vamos Lo que acabo de encontrar Vamos Que me pongan Y es que tumbo el muro Y todo De la emoción que tengo Venga, gente Vamos para arriba Rápidamente Vamos arriba Voy a volcar con todo Vas A flipar Los dos ¿Eh? ¿Eh? Es que ya Estoy de lo nervioso que estoy Ni 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 Me muevo Casi Voy a subir Por aquí También un coche Después una moto Nada, nada Aquí hay que Tengo que reparar esto Así A lo rápido Y vas a ver Una cosa Que Bueno Si llegas Bueno Bueno No se llegas Te quería Enseñar el sitio Justo ya Cuando estuvieras aquí Uf Uf Chaval Y nada Lo que te marcó ahí Sí ¿Quieres probar? ¿Eh? ¿Quieres probar? Te llevo arriba ¿Qué? ¿Qué te pareció? Vayas al taco ¿Eh? Toma Dale caña ¿Cuál es lo malo de esto? No se si es este Este O no se Vamos a cambiar cámara No se para atrás A ver Acelera Vamos a tocar botones Que se nos peta todo Pues bueno gente Vamos a hacer esto Y creo que ya cortamos Seguimos jugando Fuera de cámara Ya llegó Ya marqué un montón De vueltas He hecho de todo ¿Para descontento? Y bueno Venga dale caña Tira para ir recto Tira para ir recto Pero en diagonal Si tiras en recto Ahí caes para el agujero Que es la subida O sea en diagonal Como le di yo Y para adelante Para atrás Lo que te salga Pero ten cuidado Dale caña Acelera A tope Luego te decías de mí Que si no llegaba Pues tú Cuidado Es complicado No es tan fácil Parecía fácil Nada de caña Általo 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 Dale 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 Ya tenías que tener Una vuelta Buena 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 A ver A esto Pea eso Páralo O sea Páralo O sea Cuando se dice Páralo Es que conservas en marcha Como voy yo Ahora ya Venga Adiós Pues bueno Gente Desde aquí Goku 69 Con este Negrillo Flácido Que tengo Que tengo que llevarlo A la gimnasia Y ponerle un truco Para musculatura Se despide de ustedes A ver chavales Despídanse Buenas noches Y bueno Lo dicho Like Suscríbanse Aquí un madero A ver Así de paso Payaso Bueno gente Pues ya saben Like Suscríbanse Comenten Compartan los vídeos Y tengan una feliz noche Que aquí ya es de noche Y Chao Chao Gente